Si, mandale un saludo a la Claudia de navidad de perdida pinche viejo, con su nueva familia que la pase bien, que mas puedo decirle, que no se olvide que nos traiga un tamalito cada quien, tamalon de carne, o pozolito, pozolito como el pozole pasado que te trajo, el menudo aquel acero que te trajo, te acuerdas, que te lo comiste hijo de tu puta madre, ¿A donde vas? Ya que estas aqui yo voy a ir a ver que encuentro por alla ¿Ya fue el granado? No voy a ir a ver ¿Le aviso a quien va tu? Si ¿A quien le dijo? Ya sabes ¿A quien? Hablo ¿A donde? A mas arriba ¿Por que mas arriba? Pues digo, aviso pues No, porque no lo quiere Oh que verga, te estoy diciendo, me estas preguntando y te estoy diciendo la verga Ya pues, chingar a tu madre Ya serviste para lo que serviste, ahora si a chingar a tu madre viejo pendejo Jajaja 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 Oye chingar a su madre, ya 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 pongale la verga El granado te esta matando Ya ponle la verga, chingar a tu madre Jajaja 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 Jajaja